Ya estamos en vivo Hola Facebook Hola Youtube Hola Twitter Para todas las plataformas Los tres de La Habana Queremos compartirles una experiencia un poco atrasable que acabamos de tener Vinimos hasta aquí, hasta la policía del condado Esto es en la 25, la 25 y la 90 El Doral El Doral Porque el departamento, el equipo legal de nosotros nos recomendó que vinieramos a hacer la denuncia Y nada, llegamos aquí, primero nos confundimos, entramos allá En aquella, nos encontramos con una oficial, una señora Agradable Que nos atendió muy bien Que el primero le explicamos que quienes éramos nosotros Las máscaras nadie nos reconoce Y ella en cuanto le dijimos quien era Ay, hemos visto sus videos, no sé qué Gracias, qué bien, no sé qué Parece que ella apoyaba a Trump también ¿O no? O no Pero por lo menos fue muy agradable con nosotros Nos dice a dónde tenemos que dirigir Sí, porque tenemos que dar la explicación cuando tú estás delante de una persona Y decirle, mire, nosotros somos los tres de La Habana Y te dicen, bueno, vi que Bueno, es que pasó Que tenemos una amenaza Pero por qué Bueno, tuvimos unas amenazas Porque nosotros tuvimos una canción Que se convirtió en una campaña para el presidente Trump Y después participamos en los rallies Y le damos toda la explicación Pero justo ahí cuando mi mamá dice que para el presidente Trump A ese oficial le cambió el rostro Le cambió el rostro De respeto La falta de Yo me sentí humillada por esa mujer Porque mi esposo Germán le está explicando Que nosotros somos los tres de La Habana Que él y yo tenemos una dirección Y te hizo otra Ella dice, bueno, diríganse a su estación de policía Señora, que no lo estamos haciendo individualmente Lo estamos haciendo porque somos un grupo musical Que mire, que le voy a repetir Usted se calla un momento que voy a hablar con él Me dice, ok, me callo Y va a hablar con Germán Y le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es hacer la denuncia Por su lugar Porque usted duerme todas las noches en su casa A no ser que tenga un amante Y que duerme en casa de un amante Qué falta de ética Qué falta de respeto Qué falta de todo Pero todo fue cuando le dijimos lo de Trump Le cambió la cara, cabrón Es increíble Que en el departamento de policía Del condado Miami-Dade Que además la política de Trump está luchando por Este no es el condado Este es el condado Esto es el distrito Pero además las políticas de Trump Y los que apoyamos a Trump Estamos luchando Para que no lo quite la policía Para que mantenga su sueldo Entonces esa mujer acaba de decir esa barbaridad Bueno, terminamos diciendo No se preocupe No haga nada Y nos fuimos Por supuesto estaba aquí Univision Estaban varias Y tomaron la entrevista Se lo contamos Porque no lo podían creer tampoco Pero yo creo más en las redes sociales Y por eso decidimos hacer el daño Porque no sabemos si Univision lo va a poner Ojalá No depende No depende de Mario Vallejo No depende de los muchos Comentaristas que hay ahí Univision Que seguramente nos apoyan Depende de la política De la empresa Ok, está bien Está bien Y decirle caballero Yo Más que lo que han dicho Ana y Tiso No tengo que ¿Cómo se llama? Agregar nada más Solamente decirle que Nosotros lo hicimos Porque creo que son Las reglas fundamentales Cuando uno vive en una sociedad Donde la policía Tiene que proteger a su ciudadano Que está para eso Para servir Para proteger Por lo tanto Por lo tanto No es que tengamos miedo Ni queríamos hacerlo Nosotros lo tenemos a ustedes Más que cualquier otra persona Y sabemos que toda esa gente Que nos ha enviado Miles de mensajes Nos van a proteger más Que Yo creo que hasta la propia policía Bueno Pero Pero nada Estas cosas cuando suceden Pues uno se siente Siente un poco De frustración Como diría Sí Un poco de frustración Pero bueno Nada Estamos tranquilos No Tampoco No es para alarmarnos Ni estas cosas Nos van a margar la vida No Pero también lo hacemos Por un problema El departamento legal Nos comentó Que es también Por la seguridad De nosotros Pero también La seguridad De las personas Que va a ir a vernos A los shows Porque si nos están diciendo Que donde nos vamos a presentar Van a incendiar el lugar Es también por la seguridad De ustedes Los que no van a ir a ver el show De la seguridad del local No creo que vaya a pasar No creo que vaya a pasar nada Pero no es un país de ley Y hay que tenerlo todo Bien documentado Pero bueno Queremos estar tranquilos Pero bueno Entramos aquí Si llega a pasar algo Que Dios no quiera El primer responsable Va a ser la persona Que lo haga Y lo segundo Y lo segundo van a ser Esta gente Que nos dijeron que no O esa señora O esa señora Bueno pero es que esa señora Representa Exactamente Entonces ahí es donde está el problema Pero bueno nada A ver Quisimos entrar aquí Para tenerlos informados De lo que está sucediendo Aquí estamos ahora mismo parados En la 25 En la 25 del North West Y la 92 En el distrito En la estación El distrito de la policía Y esto es lo que nos acaba de pasar Así que Un abrazo Y un beso para todos Es una pena Porque muchos policías Que nos ven en la calle Nos dan un abrazo Nos saludan Y es una pena Que esa señora Se haya comportado así Pero bueno Bueno nada Es lo que hay Un beso grande caballero Y aquí de todos modos Hay tres La Habana para rato Seguro Así que Bye bye Un besote para todo el mundo Muchas gracias caballero Por todo el apoyo que nos dan Ok A diario Todo el mundo nos manda Muchísimos mensajes De mucho cariño De apoyo Así que eso es lo importante Eso es lo máximo Así que los queremos Y nada Y nos vemos pronto Ok Un abrazote para todos Bye